Es la primera vez que nos visitan con motivo de escuchar al ensamble moral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este recinto en el que están ustedes aquí ahorita presentes, es un museo en el que alberga la lucha de un grupo de mujeres que desde 1975 se organizaron en la búsqueda de sus hijos que fueron detenidos y desaparecidos por el gobierno mexicano. Es así pues que ellas decidieron formar este museo para dejar patente su lucha en defensa y promoción de los derechos humanos y también para que las nuevas generaciones se den cuenta que clase de gobernantes son los que han dirigido este país. Le vamos a dar la bienvenida entonces al ensamble moral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que conoce a la existencia, es una compañía. Es una compañía artística con función representativa de difusión y extensión universitaria de la cultura que se genera en la UACN. Está integrada por alumnos, maestros, trabajadores y personas de la comunidad. Los foros donde se han presentado les han permitido vincularse con las distintas áreas académicas y de extensión como los reclusorios de la ciudad donde la universidad ha hecho presencia académica y cultural en las ferias del libro del Zócalo Capitalino y de Antropología festivales culturales delegacionales, fiestas patronales de pueblos originarios del Distrito Federal casas de cultura, encuentros orales, eventos oficiales en instituciones de salud y de intercambio cultural con otras instituciones educativas como la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Asimismo, el ensamble ha enmarcado voluntariamente los eventos oficiales de la institución. Los materiales que interpretan transitan desde piezas tradicionales de distintos estados de la República pasando por el escape de cantos en diversas lenguas indígenas así como partituras y arreglos de origen afro-latino y de Latinoamérica hasta la ejecución de gran obra de concierto, música antigua y sacra, cantatas, coros de ópera y sinfórico coral y autores como Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Borodin, Buccini, Mozart, Karl Orte, Gabriel Fure, Blanca Lindo, entre otros. Esta compañía artística pretende insertarse en el espacio cultural de nuestro país tratando de elevar su nivel profesionalizándose constantemente integrando su trabajo en la enseñanza de sorteo, técnica vocal y apreciación musical para posibilitar la participación de diversas orquestas del país y en especial con la naciente Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Los integrantes del ensamble coral de la UACM están dirigidos por el maestro Francisco José Cricanca Vega a la cual pido un patrón palco. Y también el maestro pianista Tonatiuh de la Sierra. Antes de pasarle el micrófono al señor director, al maestro Francisco José Cricanca también quisiera un estendoso abrazo para las doñas de los estudiantes de Ayotzinapa que aquí ahorita nos acompañan, doña Cristina Bautista y Carmen de la Cruz. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. A dos autores Welcome a Madius Mozart Vamos a empezar con un motete Welcome a Madius Mozart Y después una pieza que queremos dedicarnos especialmente a nuestras visitas Después vamos a hacer una pequeña cantata Una pequeña cantata de las más pequeñas de Antonio Vivaldi Que es un compositor barroco El barroco medio italiano Es el magnífico de Antonio Vivaldi En su versión Ars Solistas y Co Muchas gracias Ars Solistas y Co 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 Jesucristo, Jesucristo, Domínio. Jesucristo. 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 ¡Gracias! 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 Los otros sopranos tuvieron Claudia García, Lelica Hernández, Mari Martínez, Alejandra Gutiérrez y María Ortega en los ojos. ¡Gracias! 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 Jum» ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!